El final que destrozó al público hace 13 años y puedes ver en, una brutal película de ciencia ficción con Andrew Garfield. Ciencia ficción, una distopía, una historia de amor y una tragedia. Estos tres elementos son el núcleo de una película estrenada en 2010 y que, 13 años después, sigue persiguiéndonos con su final. Dirigida por Mark Rahmanek a partir de Un Guián de Alex Garland, Nunca me abandones es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Casuo y Seguro. Está disponible en Disney y cuenta con un trío de actores protagonistas de lujo, Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield. Nunca me abandones se ambienta en un mundo en el que la esperanza de vida ha aumentado gracias a la clonación. De esta forma, una persona puede contar con un clon en cuyo interior se desarrollan órganos que pueden servir en el futuro para trasplantes. Kathy, Mulligan, Tommy, Garfield, y Ruth, Knightley, son tres jóvenes amigos que están destinados a ser donantes de órganos cuando lleguen a la edad adulta. Ante esta realidad y a medida que crecen, se crea un triángulo amoroso. Ruth y Tommy inician una relación y Kathy está enamorada de Tommy. Una serie de circunstancias les separan y vuelven a encontrarse de adultos. Kathy se ha convertido en una clon que acompaña a otros como ella en el proceso de donación de órganos y una de sus pacientes es Ruth, quien está a punto de morir tras dos intervenciones. Este reencuentro conduce a volver a verse con Tommy, quien también ha sido sometido a una cirugía. Juntos de nuevo, las verdades salen a la luz. Ruth, poco antes de fallecer, reconoce que su relación con Tommy fue egoísta, pues lo único que quería era no sentirse sola. Ahora, Tommy y Kathy han iniciado su romance y él cree que pueden conseguir un indulto si demuestran que están verdaderamente enamorados. Agárrate, que aquí llega el momento más devastador, lo del indulto era una farsa, un rumor sin confirmación entre los clones. Su futuro es siempre el mismo y no pueden hacer nada por cambiarlo. Solo pueden aceptar que están hechos para donar órganos. Tommy muere poco después y Kathy se prepara para ser la siguiente, pues en un mes tendrá lugar su primera intervención.